No me duele que te vayas, me duele más que de ti no sale nada Cuando te pregunto por qué me fallaste, si según me amabas No me duele que te vayas, me duele más que de ti no sale nada Cuando te pregunto por qué me fallaste, si según me amabas Fue lo que dijiste o me hiciste creer, yo te necesitaba No me duele que te alejes, me duele el silencio y que no pueda verte Feliz en mis brazos porque alguien llegó a arruinar nuestro futuro Por no darme cuenta pensé que contigo todo era seguro Si es necesario llorar pa' sacar lo que siento Si el dolor está muy lejos de mi entendimiento Voy a tener que pelear por mi demonio yuterno Aunque me cueste la vida el poder entenderlo No me diste explicaciones, tendré que empezar de nuevo De volver a enamorarme, tengo miedo Si es necesario llorar pa' sacar lo que siento Si es necesario llorar pa' sacar lo que siento Voy a tener que pelear por mi demonio yuterno Aunque me cueste la vida el poder entenderlo No me diste explicaciones, tendré que empezar de nuevo De volver a enamorarme, tengo miedo No me diste explicaciones, tendré que empezar de nuevo De volver a enamorarme, tengo miedo No me diste explicaciones, tendré que empezar de nuevo